¡Hola amigos! Estoy 16, no les cuento que el día de hoy estamos en el pregón de fiestas de provincialización de nuestra linda tierrita y lo vamos a disfrutar de una manera diferente, así que ¡acompáñennos! Mi tierra, mi orgullo, juntos lo logramos, Santo Domingo, 10 años construyendo nuestra historia, con orgullo. Así es Santo Domingo, el río Toach y los agachaditos, la ciclovía, vi aventura, somos Sanchila, somos cultura. Te voy a hacer una pregunta, ¿cuántos años de provincialización cumple Santo Domingo? 11 años. 11 años. 44. Creo que 11. Bien, bien, cumple 11. 43. Más bajito. 26. 11 años. Ya. 51. Segura. 11 años de provincialización. Muy bravo, bravo, bravo. 50. 50. Segura. 11 años. 11 años, verdad. 51. 50, 51. 51. 51. Por los 11 años de provincialización. Yo te reto a que bailes twerking ahorita mismo. A mí me gustan bailares. Un twerking, un twerking. Eh, 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 eh. Ahora, yo sé que tú estás dispuesta a hacer por la provincia cualquier cosa, así que te voy a proponer que te inventes un paso de baile, el que tú quieras, tú te lo puedes inventar, como a ti te salga. Yo por mi provincia estoy dispuesta a cantar. Sé que tienes un nuevo amor, sin embargo, te deseo lo mejor. Si en mí no encontraste felicidad, tal vez alguien más te la dará. Como la flor, como la flor, con tanto amor, con tanto amor, me diste tú de marchito. Tú has visto tal vez la caricatura, o el anime, que se llama Naruto, como los ninjas de ese anime. Ay, ay, ay. Ok. Una, una, hasta el carro que está allá y vuelve ya. Una, dos, tres, corre. Bravo, 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 bien, bien, bien. Si de aquí vas y saludas a cualquier persona extraña, a un señor, a un señor. Muy bien, una canción que tus amigos te pongan, ¿ya? Una canción que tus amigos te pongan y tú vas a bailar, ¿ya? ¿Cuál canción? ¿Cuál canción le quiero poner a hacer? Esa no, es que yo no sé bailar. No, no, no importa, no importa. Última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki, taqui, 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 rumba. Te reto a que te quites la camiseta en cinco segundos. ¿Cinco segundos? Va. ¿Solo la camiseta? Sí, va. ¿De una? De una. Ya, a ver, cuéntame. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Bien! A que vayas donde el señor del canguil que está atrás y le pides un poquito y le dices, verá, es que no tengo plata. ¿Qué le parece? Va. Dos, tres, vamos. ¡Corre, corre! Señora, me puede regalar un poquito de un canguil, lo que pasa es que no tengo plata. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Me alegra aquí! ¡Gracias! Les voy a poner un reto, ¿listas? Las tres lo tienen que cumplir. Tienen que cumplirlo. Ya, les reto a que abracen a tres personas desconocidas. Tenemos que pasar. A tres, desconocidos. Bien, bien, ya listo. Les toca a ustedes dos. Les toca a las dos, las tres están participando. Ya, a las tres. Ya, les toca. El reto, te reto a que bailes. El baile de Fabuloso. ¿Sabes cuál es? Ya, si me cantas. Ya. Ya, ya, ya. Yo le canto, ya. A ver, dale, dale. A ver. Señora, pero no es el coro. No importa. Ya. Nada, nada, le veo a Fabuloso. ¡Fabuloso! 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 Así es Santo Domingo. La diversidad es nuestro orgullo. Santo Domingo, mi casa, mi gente, mi tierra, mi orgullo. Juntos lo logramos. Santo Domingo, mi casa, mi gente, mi tierra, mi orgullo. Juntos lo logramos. Nuestro futuro. Aquí estoy Santo Domingo, disfrutando en la zona aventura. Estoy cantando y voy contento. Soy la alegría de nuestra gente. Santo Domingo, mi casa, mi gente. ¡Fabuloso! ¡Fabuloso! ¡Fabuloso!